Veamos. Ya basta, ya tengamos dos años en ese sistema. Desarmaron la planta, que la iban a intervenir, esto y esto, y todavía no ha llegado ninguna de las piezas. Y estamos, queremos ya la pronta recuperación de esa planta, porque aquí hay barrios que tienen siete y ocho meses que no les llega una gota de agua. ¿Usted decidieron entonces tomar las cajas? Claro, hoy vamos, ya hemos ido allá muchas veces, pacíficamente. Hoy vamos a hacer una marcha pacíficamente hacia allá, a ver las respuestas que nos van a dar hoy. ¿Es cierto que ellos le han dicho a ustedes del INAPA que no hagan la marcha, les pido que ya la planta está buena, que ya está lista para bombear agua? Bueno, supuestamente, si yo escuché eso, yo llegué aquí, que ya no hagan la marcha, que ya la planta está lista para bombear agua. Yo también. Gracias. ¿Qué te deben pasar aquí? Yo que tenemos que tener esa agua, porque los camioneros, los que la están vendiendo, le ganan sucia. Entonces, que la van a poner, que la van a poner, y nada que la ponen. Y hay personas que manejan de ver con 500 pesitos, y tú tienes que comprar tres tanques de agua, ¿con qué comen? Ok. ¿A cómo tienen que comprar los tanques? A 100 pesos, un tanque de agua. Ok. Y hay gente que ni trabaja, los hijos que lo mantienen. Exacto. ¿El nombre es suyo? Ana Lucía Vera Paulino, de Nietes de la Guaya. Gracias. Yo fui para adaptar a la planta de tratamiento, para que no agarra un camión de agua, fuera quemado, fuera regalado, o fuera de las cosas que fuera. Fui con la red y ya conseguí el hijo, y el agua no la conseguí. Gracias. 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 ¿Cuántos sectores están siendo afectados de los que componen el Distrito Municipal de Alto de Yaque, que se ven en la obligación de tener que buscar dinero adicional para poder suplir la necesidad del agua? Nosotros tenemos 42 barrios. ¿Qué pasa con los 42 barrios? Que en la parte baja le llega un chico, y en la parte alta, que todos tenemos una parte alta, a nadie le llega. Entonces, no es justo que si usted no tiene la capacidad de usted poder preparar un equipo que dé el agua equitativamente, entonces hay que buscar la solución a esto. El guiato del yaque dijo ya. Por eso, por agua potable, es para la calle que vamos. Gracias. ¡Bien! 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 ...protestando por falta de agua. No es fácil. ¿Puntas Rusia fue? Dos ahogado. Dos ahogados.